Faltando nueve días para una jornada histórica para el país, el 26, 27 y 28 de octubre, los venezolanos saldremos a las calles para exigir que de una vez por todas se active el referéndum revocatorio al que el pueblo tiene derecho como mecanismo constitucional, democrático, pacífico y electoral de lograr los cambios que el país está reclamando. En nuestros recorridos durante este fin de semana pudimos ver en distintas parroquias de la ciudad capital la angustia permanente en la que están sometidos los venezolanos, producto del drama que significa no poder alimentarse adecuadamente, no tener los alimentos adecuados para poder tener una nutrición sana para los ciudadanos, pero lo peor de todo, lo que significa la persecución lamentable, vergonzosa de quienes manejando unas bolsas de comidas, las llamadas bolsas del CLAS, pretenden humillar al pueblo venezolano porque se les amenaza con dejar de tener este beneficio que no es tal si llegan a firmar o a participar en el proceso de validación del 20% para convocar el referéndum revocatorio. Pero además, lo que hemos visto en los últimos días demuestra la gravedad de lo que ha llegado a ser la acción de este gobierno que lamentablemente se ha convertido en los principales bachaqueros del país cuando destruyendo la capacidad productiva del país y teniendo además un decreto inconstitucional de emergencia han hecho absolutamente nada para reactivar la producción de alimentos en Venezuela y hoy oficialmente hablan de lo que es traer alimentos de otras partes de América Latina para venderlos a precios internacionales, es decir, a precios referentes con el dólar. Pagas en bolívares, pero son precios que vienen dolarizados, como lo hemos denunciado una y otra vez. En vez de poner a producir las 10 plantas que tienen para lograr tener azúcar en Venezuela que fueron estatizadas por el gobierno, hoy solamente están funcionando 3 y estas producen el 2% de lo que es la demanda nacional. Sin embargo, se traen el azúcar de afuera y lo venden a precios internacionales. Los precios justos dejaron de existir en Venezuela. Y hay una liberación de precios en el país que hace que una persona que tenga un salario mínimo no pueda acceder a estos alimentos para su familia. Y de ahí que se haya popularizado lamentablemente en Venezuela la mal llamada dieta de maduro, que significa que la gente baje de peso por no tener cómo alimentarse. Que hoy sea el gobierno nacional el que sea el principal bachaquero del país, que estén contrabandeando comida que se traen de otras partes sin pagar los impuestos necesarios, pero que los vendan además a precios internacionales cuando la gente gana en Bolívar es devaluado. Es la mejor demostración, no solamente del fracaso económico de este gobierno, sino de la obligación que tenemos los venezolanos de lograr un cambio positivo, un cambio urgente, un cambio que nos permita tener esperanza en un país donde podamos progresar. Hoy, el mayor obstáculo para que los venezolanos podamos echar para adelante es Nicolás Maduro y su gobierno. Hoy, la razón por la que estamos pasando tantas necesidades es el desastre de gobierno que hoy tenemos en Venezuela y que tenemos además el mecanismo constitucional para poder revocar con el voto popular. De nuevo volvemos a decirlo. A quienes andan como locos, desesperados, para tratar de evitar que este 20% se pueda llevar a cabo metiendo recursos en el bufete del gobierno, que es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que le dejen de tener miedo al pueblo. ¿Miedo por qué? ¿Por qué miedo al pueblo para que pueda votar? ¿Cuál es el miedo a que la gente se pueda expresar pacíficamente en un proceso electoral? ¿Por qué le tienen tanto miedo al pueblo venezolano? ¿Por qué prefieren seguirle haciendo daño pero mantenerse en el poder? ¿Por los negocios que están haciendo? ¿Porque sienten que es más importante mantener el poder que la gente que se esté muriendo de hambre? ¿Ese es el drama que estamos viviendo en Venezuela? Pues que no, insisto, que no se atrevan a seguir jugando con la paciencia de un pueblo que decidió luchar para que exista un cambio y que ese cambio lo vamos a lograr de manera democrática y electoral. Es insólito que en Venezuela, hoy, lo que queremos votar, lo que queremos un cambio, seamos denunciados, acusados, perseguidos, por supuestamente estar fraguando un movimiento desestabilizador. Desestabilizador es que la gente vote, desestabilizador es que la gente no coma, desestabilizador es aquel que no permite que la gente pueda echar para adelante, desestabilizador es un gobierno que no le da seguridad a su gente, desestabilizador es un gobierno que destruye la capacidad productiva y que quiere obligar a los venezolanos a comprar alimentos de otras partes del mundo a precios que no se pueden pagar. Desestabilizador es quien con la corrupción termina llevándose los reales de los venezolanos, sometiendo al pueblo a larguísimas colas que son colas de humillación y de indignación. Por eso vamos a revocar a Nicolás Maduro, por eso vamos a abrir las puertas al futuro.